Me agradezco por la oportunidad de estar aquí Esta música que va a tocar a mi antier Cada niño Mi tía Yo no sabía que tú eres de mi familia Mi tía Yo no sabía que tú eres de mi familia Tú eres mi familia O te apóstol atrapalhou mi corazón O que sabía que tú eres de mi familia Y yo no sabía que tú eres de mi familia O te apóstol Y yo no sabía que tú eres de mi familia Cuando dormí con mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Yo ahora no sabía que era muy tan breve Me perdó por mi, perdó por mi Yo no sabía que era mi familia Yo nunca vi con mano a bazelón Cuando a hacer mano be querido Encontro a mi bucho en las calzas No rojo en la pareja humana Yo ahora no sabía que era mi tía Ya no sabía mamá, ay ay ay, tete Compártame con mi tía, mi tía, mi tía Yo ahora no sabía que era muy también confundida Compártame con mi tía, mi tía, mi tía Yo ahora no sabía que era muy también confundida Ya no sabía que era muy también confundida ¡Gracias por ver el video! Gracias.